Este es un gran triunfo, significa dos años de lucha, significa el sacrificio de tantas marchas, significa la golpiza del tule, significa tantas represiones y significa también un esfuerzo gigantesco que hemos hecho como Consejo Nacional, no solo el Consejo Nacional como sí, sino todo un pueblo de Nicaragua, de que ha dicho no, significa también la alegría de poder lograr una meta de que nunca pensamos que iba a ser alcanzable, no significa de que hoy la ley está derogada, pero es la iniciativa, que si los diputados, que si la planadora no lo hace, eso ya no está en el concepto de nosotros como Consejo, pero estamos haciendo todos los procedimientos legales, jurídicos, bien hecha una documentación, o sea, un gran esfuerzo, descomunalmente un esfuerzo, y es por eso de que hoy miraste, después que esa ley se introdujo en la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, donde miramos el sello de recibido, eso significa una alegría, eso significa un mensaje para el pueblo de Nicaragua, de que cuando un movimiento social, campesino, lucha, tiene fuerza. Debes de recordar que aquí las encuestas reflejan que más del 70% de la población está de acuerdo con el canal, y estas son unas minorías manipuladas y que reciben financiamiento externo y financiamiento de organizaciones aquí a lo interno de Nicaragua para generar una situación contraria al tema del canal. ¿Qué organizaciones? Usted está señalando organizaciones, ¿las puede mencionar? Organizaciones, aquí no nos podemos engañar, aquí es que son tantas las siglas, por ejemplo, estas organizaciones, Nicaragua no sé cuánto, es que hasta las siglas se olvidan porque son tantos. ¿Usted no cree entonces que sea legítima la lucha de estos campesinos que se oponen a la ley canalera? No sé si será legítima, lo que sí es que los están engañando, les dicen que no les van a pagar sus tierras, les dicen que los van a expropiar y la realidad es otra. Y además hay una cosa más importante, según los estudios, lo más que se van a perjudicar con el tema del canal son 5.000 familias y aquí se van a beneficiar 6 millones de nicaragüenses. Entonces, el interés común, el beneficio común de la generalidad no puede ser restringido por una minoría a las cuales se le van a respetar sus derechos. Sí, pero estamos hablando del tema de las apropiaciones, diputado, ni siquiera... Las apropiaciones están claras en la ley, se les van a pagar... Claro, el precio de catástrofe no de mercado. No, no, ya se les propuso y se les dijo que es el precio de mercado. Pero la ley dice otra cosa, diputado. No, pero el acuerdo que tiene... Pero la ley es la ley. Sí, acordaron, pero vos... Hombre, vos no sos abogado, ¿verdad? La ley te garantiza un mínimo, pero si vos llevas acuerdos que van más allá del mínimo que te impone la ley, no es prohibido. Entonces, si yo me arreglo con vos, si vos me... Tu casa vale 10 pesos y yo me arreglo con vos y te digo que te voy a pagar 100, aunque la ley diga que vale 10, yo te pago 100 y no nadie te lo puede... ¿Qué garantía tienen esos campesinos de que eso va a ser así? Es el acuerdo que se está firmando, hay un montón de gente que ya firmó, no sabe que hay un montón de gente que hasta allá está vendiendo. Es que estás ignorando un montón de cosas y planteas posiciones que me parece que no se corresponden con la realidad de lo que está sucediendo en el canal.